Elisa Maríe, hija de la actriz, debutó como actriz en la telenovela Si Nos Dejan, que ya se encuentra en su etapa final. Desde que su ahijada Elisa Maríe inició con su carrera como actriz dentro de la telenovela Si Nos Dejan, Geraldine Bazán fue la primera en demostrarle su apoyo y además de darle tips para hacer un gran trabajo dentro de la pantalla chica. Su visita en los foros se volvió algo constante. Ahora que el proyecto está a punto de terminar, Geraldine quiere seguir demostrando lo orgullosa que está de esta jovencita, así que en los últimos días de grabaciones no se ha separado de ella. Bazán fue recientemente vista en compañía del adolescente, esto mientras se tomaban un descanso entre algunas escenas y así respondió a los cuestionamientos sobre su sentir, ahora que Elisa ya es una actriz profesional. Mamá gallina, estoy súper orgullosa la verdad, sobre todo de cómo se expresan sus compañeros de ella, que es una niña muy responsable y comprometida con lo que está haciendo, dijo a los medios. Sobre la primera novela de su primogénita, la ex-exposa de Gabriel Soto aseguró que fue una gran oportunidad, no sólo por la calidad de la historia, sino por el elenco y todas las personas que la recibieron también. Cayó sobre blandito con esta producción, que además que les ha ido muy bien, el elenco entonces estábamos contentos en todos los aspectos, agregó. Pero eso no fue todo, la actriz también reveló que ya se encuentra en pláticas para regresar a la televisión y aunque no dudó dar muchos detalles, dejó entrever que dejaría ser bajo la piel de alguna villana. Por otra parte, evitó dar cualquier tipo de declaración sobre su expareja y las declaraciones en la que aseguraba se sentía contento de que estuviera rehaciendo su vida.